Don Daniel Lacalle, ¿da la impresión de que el gobierno Sánchez no tiene muy claras sus prioridades económicas? Bueno, claramente no. Estamos asistiendo a cosas absolutamente inauditas, como la idea de gastarse un millón de euros en enviar a un grupo de, entre comillas, autores con el único requisito de haber publicado una obra de vacaciones por el mundo a costa de los fondos europeos que son tan necesarios para cambiar el patrón de crecimiento de España y que son tan necesarios para las pequeñas y medianas empresas que, recordemos, estamos en septiembre, todavía no han recibido ninguna de esas ayudas directas que se anunciaron a bombo y platillo a finales de primavera. Pero parece que el paro va bien. Por lo menos el gobierno ha sacado pecho, los medios afines dicen que son cifras absolutamente récord e incluso en sectores de Moncloa hay hasta cierto entusiasmo, ¿no? Sí. Sí, bueno, estamos viviendo lo típico, ¿no? Este gobierno vive de la propaganda y de hacer que la gente se fije en lo que no está pasando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues te dicen, el paro baja en una cifra récord. Sin embargo, lo que hemos visto, por ejemplo, es que la afiliación ha caído en agosto y que en el último día de agosto se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo. Hemos visto, además, cómo estas cifras de paro están absolutamente maquilladas por un aumento sin paracón en los últimos años del empleo público. Han aumentado prácticamente 180.000 personas los contratados dentro del sector público. En un país que tiene un 8% de déficit estimado por el gobierno, será superior probablemente en el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que efectivamente lo que ha ocurrido es que el efecto rebote ya se ha desvanecido. Hemos tenido una temporada estival y una reapertura y esos efectos generan una mejora no tendencial y, desde luego, con impulso a medio y largo plazo del empleo. Y en cuanto ha llegado el final del mes, pues eso, se han perdido 300.000 puestos de trabajo. Estamos todavía en 19,2 millones de afiliados si quitamos a los que están en ERTE muy lejos del año 2019 y, por lo tanto, pues la euforia es típica de un gobierno que lo que utiliza es la propaganda para disfrazar lo que, además, son cifras de paro muy malas si las ponemos en contexto del mayor estímulo monetario de la historia. El Banco Central Europeo está comprando el 100% de las emisiones de deuda neta de España y, además, del mayor impulso fiscal de las últimas décadas, con un déficit el año pasado del 10,8% y este año del 8%. Es decir, que tirando de gasto público, tirando de empleo público y tirando de todo el apoyo del Banco Central Europeo, la creación de empleo es un absoluto desastre. Su pronóstico es, entonces, que las cosas no van a mejorar como supone el gobierno, confiando en que eso también mejore sus expectativas electorales, sino que el panorama a medio plazo es bastante negro. El panorama, además, empeora porque, bajo el titular de la subida paternalista del salario mínimo interprofesional, el gobierno lo que está haciendo es una subida de impuestos al trabajo a muchos, a la gran mayoría de los autónomos y a los asalariados, al aumentar las bases mínimas de cotización. Es decir, que arrancamos el curso en septiembre con la luz a niveles récord, con los impuestos subiendo, con los escollos a la contratación aumentando porque están con una contrarreforma laboral que lo que va a hacer es poner más dificultades a los creadores de empleo para emplear. No es una sorpresa en ese entorno que el año pasado, por ejemplo, en el último día de agosto, se perdieron unas 86.000 puestos de trabajo. Este año, en agosto, el último día, 300.000. La luz, mejor dicho, el recibo de la luz, el de la electricidad, bate hoy nuevo récord. ¿No hay nada que pueda hacer el gobierno para parar esta escalada o darle marcha atrás? El gobierno puede hacer muchas cosas, pero no quiere hacer ninguna. El gobierno puede hacer varias cosas. La primera, que se llevamos diciendo muchos años, mucha gente, es desligar la tarifa regulada del mercado mayorista diario. Tenemos la única, única tarifa regulada de Europa en la que el gobierno fija el término de energía 100% al mercado mayorista diario. Por lo tanto, recordarás, por ejemplo, que en el año 2019 se ponía en la medalla de que había bajado el precio de la luz. Ahora, que se va por las nubes, no pueden hacer nada porque está 100% ligado al mercado mayorista. Y lo que tienen que hacer es lo que se hace en Portugal, en tantos otros países, que es fijarlo con los mercados de futuro. Y así te evitas los enormes picos y las enormes volatilidades que estamos viendo. Eso no lo quieren hacer. Teresa Rivera ha dicho que a lo mejor ligan una parte de la tarifa regulada al mercado de futuros porque siguen pensando que esto es una cosa que va a pasar. Segundo, el gobierno va a recaudar más de 2.300 millones solamente por la venta de derechos de emisión de CO2, que se ha disparado el precio, la Comisión Europea le ha dicho que utilice esos ingresos fiscales extraordinarios para mitigar el impacto en la tarifa y no lo hace. El gobierno, a pesar de la, entre comillas, bajada del IVA, que es temporal y además afecta solamente a una parte de los consumidores, a pesar de eso va a recaudar más que nunca de la tarifa, porque la tarifa es una máquina de recaudar. Cuanto más sube el precio, más recauda el gobierno. Entonces, las cosas que puede y debe hacer, reducir impuestos, sacar costes que no tienen nada que ver con el consumo de energía de la tarifa y utilizar los ingresos extraordinarios que está recibiendo por esa subida de la luz y del CO2 para mitigar el precio para los consumidores, ninguna de esas las va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Hace que todos los ciudadanos presten atención a algo que no tiene ningún impacto. Por ejemplo, dicen, no, el problema es la hidráulica y la nuclear. La hidráulica y la nuclear son en la tarifa alrededor del 9%, ¿de acuerdo? Y entonces dicen, vamos a quitarle los beneficios caídos del cielo a las eléctricas, curiosamente, cuando tienen los beneficios fiscales caídos del cielo mayores de la historia el gobierno. Y entonces, al 9% de la tarifa te hace centrar todo el debate político en ese 9%, mientras el 70%, que son los costes regulados y los impuestos, siguen siendo no solamente los mismos, sino que los impuestos se recaudan más cuanto más sube el precio. Pero además, te dicen, no, es que la nuclear y la hidráulica, y nos engañan, porque claro, no nos dicen que la nuclear tiene un 60% de impuestos, la hidráulica tiene un 25% de impuestos, que es que la nuclear y la hidráulica ya están asfixiadas a impuestos. Por lo tanto, el gobierno puede hacer muchas cosas. El propio gobierno portugués ha dicho que tiene colchón suficiente fiscal para reducir el impacto de la subida de la tarifa y aquí lo que se dedican, como siempre, Podemos y el PSOE, es a poner como culpable de una política de gobierno, porque recordemos que la razón por la que se dispara el precio de la luz es porque tenemos un mix mucho más volátil, mucho más intermitente, con un 46-47% de renovables que funcionan menos del 25% del tiempo y entonces, cuando dispara la demanda, dependemos mucho más de gas y de carbón. Y por lo tanto, hemos visto como en toda Europa, países con empresas públicas, Italia, Francia, tienen el precio mayorista exactamente igual o mayor que el nuestro. Hemos visto como en Europa, pues esa decisión política de limitar los derechos de CO2, hacer que se dispare el precio del CO2 y a la vez cambiar el mix energético, hacerlo más volátil y más intermitente, ha hecho que los precios de la luz se disparen. Para concluir, ha hablado usted de impuestos varias veces y hoy una noticia, bueno, estos días una noticia importante es que la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Madrid, ha decidido quitar los impuestos autonómicos que grababan a los madrileños. ¿Eso no va a limitar la capacidad de maniobra, de gestión del gobierno autonómico? ¿No le va a quitar recursos esenciales? No. Si nosotros miramos la posición fiscal de la Comunidad de Madrid, es la que menos deuda sobre PIB tiene, es la que mejor posición tiene en cuanto a un compromiso con su estabilidad presupuestaria. Y además, y además, esto es la clave, tenemos que acordarnos que la mayoría de lo que recauda Madrid se va a la caja común. Es decir, que la idea de que bajar impuestos en Madrid quita recursos a Madrid es completamente equivocada, porque, como tú sabes, Madrid es la comunidad, no solamente la que más aporta a la caja común, sino que es que aporta la mayor cantidad que las otras dos que más aportan, Cataluña y Baleares. Es decir, que hay muchísima parte de los ingresos fiscales que se recaudan en Madrid que simplemente van a la caja común. Y, por lo tanto, la reducción que pueda haber en esos ingresos no es que se compense con mayor crecimiento, mayor empleo y mayor actividad, sino que se supera, como se ha demostrado con las últimas bajadas de impuestos, se consiguen mayores ingresos con mayor crecimiento, mayor empleo y mayor actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que a los que les molesta que Madrid elimine sus impuestos cedidos es a quienes a los que se benefician de que los impuestos suban en Madrid, que son las comunidades que reciben más de esa caja común.